¡Suscríbete! 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 ... 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 Pero también agradecen el trabajo oportuno e inmediato de la Policía Nacional Civil. En exclusiva, las declaraciones de estas mujeres. Mucha atención. Nos juntaron con un arma. Iban secuestradas prácticamente. ¿Cuánto tiempo las escuestraron? ¿Cómo hiciste para escaparte? Corría un carro. Me escapé. ¿Abriste la puerta a la camioneta? Yo abrí la puerta de atrás. Ellos lo que hicieron fue chocarme. Intentarme chocar primero. Yo me salvé. Me chocaron fuerte y me dijeron que me abriera para arreglar las cosas. Y ahí cuando me robaron la camioneta. O sea que hicieron la estrategia de chocarte. Para que reclamara el choque. Y en ese momento hacer secuestrar a las dos. Sí, se bajó. Se bajó uno y luego se bajó. Yo no sé si me iban a secuestrar o yo lo quería en la camioneta. Porque a mí no me hicieron nada. Yo todavía saqué las cosas. Pero ellos son. Estoy segura que ellos son. ¿Momentos difíciles pasaron ustedes ahí? Sí, miren de verdad. Que Dios bendiga a la policía. Porque sin ellos no hubiera pasado. Ellos fueron los que me ayudaron y nos dieron seguridad. De verdad. Pero sí, fue un momento difícil. Fue inmediata la acción de la policía. Fue inmediata. ¿En dónde?